Ahora si tenemos un vía fuerte Vamos a aprovechar para hacer un recorrido con la lluvia Ahora si tenemos un recorrido con la lluvia Ya está 28 de agosto Ya sea esquina con 28 o caña La zona de José Luis, Melasquez La zona de José Luis Aquí está Carlos Pérez Francisco Moreno Carlos Pérez Ávila Camacho Calle Poza Rica personal Carlos Pérez Carlos Pérez Rafael Ramírez Alvarado Calle San Roque Privadas de Rafael Ramírez Calle de Bustamante Calle de Azcárate 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 y por último la caña de Josea suelta la caña de Josea suelta aquí cruza la calle de Melchor Ocampo aquí a la derecha está la calle de Teresa Medina aquí cruz 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 La calle de Nezahualcóyotl Esquina con Ávila Camacho La calle de Nezahualcóyotl Vamos a continuar de frente Vamos hacia la calle Córdoba Esta es la entrada principal de la Escuela Carlos Zacarrillo Y aquí a la derecha está la Escuela Julio Zárate, la Federal 2 Aquí estudió nuestro compañero Alexis López Ahora ya es egresado de arquitectura Precisamente este año Muchas felicidades compañero Vamos a continuar de frente Y vamos a pasar por el búnker La calle Francisco Morales El área de nuestro buen amigo Simón Reyes Simón Díaz El buen Víctor Manuel Se reportó hace un rato que ya se iba a trabajar Le deseamos lo mejor compañero Víctor Manuel que te vaya bien en el trabajo Nos vemos al regreso AcYouTube Sepeciales de Oklahos Después de siempre lo vemos Nos vemos en el de esta�� Aquí vamos a encontrar la calle Censos Nacionales Y desembocaremos en la avenida Orizaba Y por aquí vamos a despedir el video, compañeros, compañeras, espero que haya sido de su agrado Y que hayan disfrutado de esta lluvia bonita que cayó esta noche en la ciudad Dejando un ambiente fresco Y lavaditas las calles Nos vemos, buenas noches a todos